Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prito y estamos en una nueva noticia Nuevos juegos que han entrado, que ya están disponibles en Xbox Game Pass Tanto de PC como de consola Lo estáis viendo en pantalla Y es que, atentos, ya están disponibles todos estos títulos Resident Evil 4 solo disponible en Xbox One Worms WMD tanto en One como en PC Killer Instinct Definitive Edition disponible en One y en PC Y una Bowet disponible en PC Recordad que estos están disponibles en los diferentes Xbox Game Pass Si tienes Ultimate, pues tienes tanto acceso a PC como a Xbox One La verdad es que este catálogo, este servicio no para de añadir juegos Si es verdad que algunos salen, pero entran y que juegos de calidad sinceramente Estoy super encantado con este servicio Desde que lo tengo contratado Pues todo son grandes noticias y muchos juegos que jugar sinceramente Dejad a tope vuestro like Nos vemos en la siguiente Suscríbete con campanita para más Revisad que la tenéis activada Y nos vemos en la siguiente Seguidnos en nuestras redes sociales Tanto en Twitch como en la comunidad espartana Segundo enlace en la descripción Hasta la próxima Chao